Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo una nueva casa VIP para su GTA San Andreas Android. Antes de comenzar con la explicación, quiero agradecer y mandar saludos a Alejandra Pose y a Germán Andrés Pedraza por haberse convertido nuevamente en miembros del canal. En verdad, muchísimas gracias de todo corazón por su apoyo. Si de igual forma tú quieres apoyar el canal convirtiéndote en un miembro, simplemente ve al botón que dice unirse. Bien, ahora sí, regresemos con la casa. Para esta nueva casa vamos a necesitar los siguientes requisitos. El primer requisito será contar con el juego de GTA San Andreas, la versión full, la versión 2.0. El segundo requisito será contar con el menú de los trucos, el menú Cleo. Yo les recomiendo la versión 2.0, ya que es la que menos errores tiene. El tercer requisito será contar con un explorador de archivos. En este caso yo les recomiendo Zarchiver, ya que es la aplicación que utilizaré en el video y lo pueden encontrar en la Play Store. El cuarto requisito será contar con la aplicación de GTA IMG Tool. De igual forma se encuentra en la Play Store. Y el último requisito será contar con la aplicación de TXD Tool, que de igual manera está en la Play Store. Como ya es costumbre, aquí abajo en la descripción les voy a dejar todos los requisitos para que no tengan ningún problema en encontrarlos. Muy bien, una vez dicho eso, lo primero que haremos será verificar que contemos con las siguientes carpetas que nos aparecen aquí al lado. Para eso nos meteremos a nuestro explorador de archivos, en este caso Zarchiver. Y vamos a seguir esta ruta que es Android, Data. Buscaremos la carpeta llamada Comrockstar Games, GTA SA. Nos metemos, aquí nos meteremos a la carpeta de Files. Y como pueden notar, yo no cuento con ninguna de las carpetas que nos aparecen aquí al lado. Así que las tendremos que buscar. Para eso nos vamos a ir al menú de arriba, donde dice Files. Lo presionamos y nos iremos a Memoria del dispositivo. Nuevamente nos meteremos a la carpeta de Android. Y aquí a la carpeta de OBB. Buscaremos la carpeta de Comrockstar Games, GTA SA. Como ven, es la única carpeta que tengo. Nos vamos a meter y nos encontraremos con estos dos archivos RAR que deberemos de extraer. Así que vamos a presionar el primer archivo solo una vez. Y le daremos en Extraer aquí. Como ven, la extracción comenzará de manera automática. Simplemente será cuestión de esperar. Cuando finalice, haremos lo mismo con el segundo archivo RAR. Lo vamos a presionar solo una vez. Y le daremos en Extraer aquí. También deberemos de esperar. Perfecto, una vez que tengamos las carpetas, las tendremos que mover. Para eso nos vamos a ir a los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha. Los presionamos y le daremos en Selección Múltiple. Luego nos iremos a las palomitas del menú de arriba. Las presionamos y le daremos en Seleccionar Todo. Como ven, todos los archivos se marcarán de color verde. Pero vamos a quitar los archivos RAR, ya que esos no los deberemos de mover. Simplemente presionen arriba de cada uno. Cuando lo tengamos de esta manera, le daremos en el círculo verde que se encuentra en la parte de abajo. Ahora vamos a dejar el dedo presionado sobre la carpeta Data. Y le daremos en Cortar. Y nos iremos al menú de arriba donde dice Comrockstar Games. Lo presionamos y le daremos en Memoria del dispositivo. Ahora seguiremos esta ruta que es Android, Data. Buscaremos la carpeta llamada Comrockstar Games GTA SA. Nos metemos, aquí nos meteremos a la carpeta de Files. Y una vez aquí adentro, vamos a pegar los archivos como lo hacemos muy fácil con el círculo verde que se encuentra en la parte de abajo. Lo presionamos y como ven, se comenzarán a mover. Solamente tendremos que esperar. Una vez que finalice y contemos con las carpetas en su lugar correspondiente, nos vamos a salir de la aplicación. Y la vamos a cerrar. Ahora nos vamos a ir al link que les dejo aquí abajo en la descripción del video. Y nos va a mandar aquí. Vamos a presionar el rectángulo azul. Y como ven, el archivo se empezará a bajar de manera automática. Cuando finalice, nos aparecerá la siguiente notificación. Nos vamos a salir y nos vamos a meter nuevamente a nuestro explorador de archivos. Luego nos iremos a la carpeta de Descargas, Download. Y buscaremos el archivo llamado NuevaCasaVIP.zip. Lo vamos a presionar solo una vez. Y le daremos en Extraer aquí. Como ven, nos arrojará la siguiente carpeta. Nos vamos a meter y nos vamos a encontrar con todas estas carpetas. Aquí solamente utilizaremos la primera carpeta, que es esta. Así que vamos a dejar el dedo presionado sobre esa carpeta. Y le daremos en Cortar. Ahora nos vamos a ir al menú de arriba, donde dice NuevaCasaVIP. Lo presionamos y nos iremos a Memoria del dispositivo. Aquí seguiremos esta ruta, que es Android. Data. Y una vez aquí adentro, vamos a pegar la carpeta, como lo hacemos muy fácil, con el círculo verde que se encuentra en la parte de abajo. Lo presionamos. Y si nos aparece el siguiente mensaje, le daremos en Aplicar a todos los ficheros. Y ahora en Reemplazar. Perfecto. Una vez hecho esto, nos vamos a salir de la aplicación. Y nos meteremos a la aplicación de GTA IMG Tool. Vamos a presionar en Medio, donde dice Open IMG. Y aquí seguiremos esta ruta, que es Android. Data. Buscaremos la carpeta llamada Comrockstar Games GTA SA. Ahora, nos metemos, aquí nos meteremos a la carpeta de Files. Aquí a la última carpeta. Y aquí presionaremos en donde dice GTA 3.img. Una vez que lo tengamos de esta manera, le daremos en Select. Ahora, nos vamos a ir a los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha. Los presionamos. Y le daremos en la segunda opción, que dice Add Files with Replace. Como ven, nos mandará aquí. Así que nos tendremos que ir al menú principal. Para eso, vamos a presionar la segunda carpeta. Y como ven, nos lanza para atrás. Nos lleva hacia atrás. Así que vamos a presionar esa carpeta en repetidas ocasiones. Hasta que nos lleve al menú principal. Aquí ya nos encontramos en el menú principal. Porque cuando presionamos esta carpeta, nos aparece el siguiente mensaje. Ahora, nos iremos a la carpeta de Descargas, Download. Y buscaremos la carpeta llamada Nueva Casa VIP. Aquí nos meteremos a la carpeta de GTA 3.img. Y vamos a seleccionar estos dos archivos. Una vez que lo tengamos de esta manera, le daremos en Select. Nuevamente, nos vamos a ir a los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha. Los presionamos. Y le daremos en Rebuild. Simplemente esperamos. Cuando finalice, nos vamos a salir de la aplicación. Y nos meteremos a la aplicación de TX de Tool. Ahora nos iremos a las tres rayitas que se encuentran en la parte superior izquierda. Y nos iremos al apartado de Settings. Vamos a verificar que la segunda opción que dice App Thing, la tengamos como BC. En este caso lo tengo de esta manera. Así que le daré en Cancelar. Y me ire para atrás. Cuando estemos nuevamente aquí, vamos a presionar el círculo azul que se encuentra en la parte de abajo. Y nos tendremos que ir al menú principal. Así que vamos a presionar la casita que se encuentra en la parte superior derecha. Y una vez estando en el menú principal, seguiremos esta ruta que es Android, Data. Buscaremos la carpeta llamada Comrock Store Games, GTA SA. Nos metemos. Aquí nos meteremos a la carpeta de Files. Aquí a la última carpeta. Y aquí a la segunda carpeta que dice GTA 3. Ahora vamos a rellenar el cuadrito blanco que se encuentra en la parte derecha. Solamente presionamos arriba de él. Y como ven, se marcará esa palomita azul. Cuando lo tengamos de esta manera, le daremos en Select. Esperamos. Y ahora presionaremos el círculo azul que se encuentra en la parte de abajo. Aquí le damos en OK. Y nos iremos al primer círculo azul que dice de imágenes. Aquí vamos a presionar la primera opción que dice With Alpha. Y nos aparecerá lo siguiente. Tendremos que buscar la carpeta de Descargas Download. Aquí está. Nos vamos a meter y nos iremos a la carpeta de Nueva Casa VIP. Aquí nos meteremos a la segunda carpeta. Y presionaremos esta imagen. Una vez que la tengamos seleccionada, le daremos en la palomita que se encuentra en la parte superior derecha. Nos aparecerá lo siguiente. Vamos a cambiar la primera opción por Override. Y las demás se las vamos a quitar. Solamente presionen arriba de cada palomita. Cuando lo tengamos así, le daremos en OK. Y esperamos. Una vez que finalice, le daremos en OK. Y nuevamente vamos a presionar el círculo azul que se encuentra en la parte de abajo. Aquí le daremos en OK. Y también nos iremos al primer círculo azul que dice de imágenes. Aquí le daremos en la segunda opción que dice Without Alpha. Y nos llevará a donde estábamos anteriormente. Así que nos tendremos que ir para atrás. Y nos meteremos a la tercera carpeta. Nos van a aparecer todas estas imágenes. Vamos a presionar el cuadrito con puntitos que se encuentra a un lado de la palomita. Y como ven, todas las imágenes se van a seleccionar. Una vez que lo tengamos de esta manera, le daremos en la palomita. Aquí nos aparecerá lo siguiente. Y de igual forma cambiaremos la primera opción por Override. Y las demás se las vamos a quitar. Solamente presionan arriba de cada palomita. Cuando lo tengamos de esta forma, le daremos en OK. Y esperamos. Perfecto. Una vez finalizado, le daremos en OK. Y me voy a salir de la aplicación. Ahora me meteré al juego de GTA San Andreas. Para enseñarles la nueva casa VIP. Bien amigos, aquí ya nos encontramos adentro del juego. Y me meteré al mapa para enseñarles la localización de la casa. Se encuentra justamente aquí. Así que me voy a teletransportar. Para llegar rápidamente. Y aquí en la parte de atrás está esta casa VIP. Como ven, aquí tenemos donde estacionar nuestro vehículo. Aquí hay un carro. Y si nos metemos, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Tendremos nuestra mesa de pool o de billar. No sé cómo lo llamen. Y aquí tendremos nuestro cuarto. Y nuestro punto de guardado. Para acá ya no hay mucho. Solamente la entrada. Aquí hay una salida. Como una alberca. Y ahora sí nos vamos para acá. Podremos salir. Y nos encontraremos con esta vista muy épica. Para venir a tomar el solecito. Y también contaremos con este bote. Me subí al bote. Y se me olvidó desactivar la música. Pero bueno, aquí está. Está muy épico. Y lo podremos utilizar sin ningún inconveniente. Bueno amigos. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like. Si son nuevos. No olviden suscribirse y activar la campanita. Para que no se pierdan de ningún video. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.